El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Regional Norte de la Dirección Nacional de Aduanas. Se detectó que un camión Ford Cargo matriculado en Brasil transitaba por una ruta que no es la habilitada para la circulación de camiones con carga. Cuando se disponía a inspeccionarlo, el conductor salió corriendo. Al retirar la lona, los aduaneros encontraron la mercadería. Había equipos de rayos X para odontología, una caja con aparatos para oncología, turbinas odontológicas, ropa, gorros, teléfonos celulares de alto valor, tablets y discos duros para computadoras. También encontraron cápsulas de un tratamiento para adelgazar. Había tres cajas abiertas y otras cerradas, con 500 frascos cada una. Cada frasco tiene un valor de 3.500 pesos. El estimativo primario de todo el incautado es de un millón de dólares. Parte de la mercadería incautada podría ser trasladada a Montevideo para una mejor valoración por tratarse de un instrumental médico odontológico.